Bienvenidos a Clagamau TV. La mentira del CO2 y la censura en Internet. Lawrence Salomon, periodista ambiental canadiense, ha estudiado como el mentiroso del clima William Michael Connolly, ha manipulado y falsificado sistemáticamente no sólo los estudios científicos de investigación sobre el clima, sino que se ha introducido como un editor de la enciclopedia Wikipedia en Internet. En este papel, Connolly debió falsificar no sólo más de 5.000 artículos, sino que también simplemente habría borrado los 500 artículos que no iban con su opinión. Por otra parte, a 2.000 colaboradores de Wikipedia que informan en contra de sus mentiras respecto al CO2 y al clima simplemente les ha retirado de los derechos de autor. Con esto, Connolly parece ser un ejemplo muy vivo de la propaganda de mentiras y la dura censura de la mafia globalista. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.